López Obrador se tardó tiempo en titularse, bueno, al parecer Xochitl Galvez se tardó mucho más en titularse y presentó una tesis que es menos interesante, pero yo te quiero contar algo que yo creo que es interesante. Fíjate que la derecha, nosotros solemos no ver lo que son los pleitos internos de la derecha, es decir, todo el mundo dice la izquierda siempre se pelea y tiene fracciones y facciones y grupos antagónicos. En la derecha pasa exactamente lo mismo y uno de los problemas que está teniendo ahorita el Frente Amplio con Xochitl Galvez, además de que ella se les está desmoronando y desinflando, es que hay un sector de la derecha radical que no está de acuerdo en que ella sea la candidata, ese sector es el sector que está en contra de la despenalización del aborto y es el sector que encabezan gentes como Verástegui, como Lili Telles, etc. Entonces hay un conflicto ahí con este sector de la derecha. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Sí? El Partido de Acción Nacional, el PRI y el PRD, ¿cómo van a resolver ese conflicto? Parece ser que encontraron una vía y una ruta y esto está interesante. Mira, te quiero contar que me llegó la información de que en la ciudad de Buenos Aires va a tener lugar los días 22 y 23 de septiembre, es decir, pasado mañana, un encuentro de un foro que es el Grupo Internacional Libertad y Democracia. Este es un think tank de la derecha latinoamericana. Sí, hay que ver si está ligado al Atlas Networks, mi impresión es que sí. Es posible que tenga vínculos con Alejandro Chuafen, que es un derechista argentino muy connotado. Y en este simposio se van a presentar varios expresidentes, muchas de las figuras importantes de la derecha latinoamericana, entre ellas varios expresidentes. Son cuatro foros. En el primer foro, el primer foro está curioso porque es un foro que trata sobre un tema que es la narcopopulismo. Fíjate, narcopopulismo, que es una revisión de un discurso que habían echado a andar hace ya varias décadas acerca de la narcoguerrilla, en la cual establecían que la guerrilla, que quien hacía el narcotráfico, era realmente la guerrilla, la izquierdista latinoamericana. O sea, el narcotráfico no era este gran negocio ligado a la banca, ligado al lavado de dinero, ligado a los grandes capitales, sino que era un negocio de la guerrilla. Este relato, por supuesto, ya se cayó a pedazos desde hace años, pero ahorita están volviendo a sacar el relato sobre el narcopopulismo. Y van a participar en esta mesa en Buenos Aires, entiendo que va a ser en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ese va a ser el foro. En esta mesa van a participar Mauricio Macri, expresidente de Argentina, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, y la candidata presidencial Patricia Bullrich, de Argentina. Y, no, perdón, ahí van a participar Guillermo Lazo, Iván Duque, va a participar Mariano Rajoy y va a participar Vicente Fox. Fíjate, qué interesante va un mexicano. El segundo panel, y por esto te lo saco a colación, versas sobre cómo combatir al populismo cultural y cómo fortalecer una narrativa de libertad. En este panel van a participar gentes como María Corina Machado, que es una venezolana patrocinada por la Transnet Networks, Andrés Pastrana, que es expresidente de Colombia, y va a participar Xochitl Galvez. Está anunciada Xochitl Galvez en este foro. Fíjate. No te lo puedo creer. Sí, 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 sí. Es que me imagino que se van a llevar una sorpresa muy desagradable en este foro de la ultraderecha en Argentina. Mira, pero es que todo es una sorpresa desagradable en este foro. En el cuarto panel, el cuarto panel es un panel que se titula El combate al crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. ¿Y quién crees que está en este panel? Te doy tres. Es decir, bueno, está Ricardo López Murphy de Argentina, va a estar ni más ni menos que el juez Moro, que es el que condenó injustamente a Lula. Y el gran experto es ni más ni menos que Felipe Calderón Hinojosa. Me imaginé, me imaginé que iban a poner alborolas, porque es el que constantemente participa en estos foros de la ultraderecha. Así es. No sorprende, pero sí indigna, ¿no? Que lo pudieron haber puesto, en todo caso, en esta parte del combate al populismo cultural, ¿no? Sí, claro. Pero que lo pongan en temas de narcotráfico a este narcotráfico en pantalla. Es el señor que puso al frente de la seguridad nacional, ni más ni menos que a Genaro García Luna, que hoy está preso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de una cosa muy seria. Bueno, así es como están posicionando a Xochitl Galvez y así es como están tratando de lijar asperezas con la extrema derecha latinoamericana, por lo pronto. Y por lo tanto, van a tratar de hacer lo mismo con la extrema derecha mexicana. Entonces, lo que te estoy decir, esta es información que fue recogida a través de diversos medios de comunicación de la región. Y te digo, es este grupo que se llama Libertad y Democracia, que agrupa sobre todo a mandatarios, altas figuras de la derecha latinoamericana, ¿no? Y pues, perdón, pero es increíble que ya quieran posicionar a Xochitl Galvez poniéndola al lado de Moro, de Juan Guaidó. Ah, Juan Guaidó participa. Se me olvidó comentarlo, pero Juan Guaidó participa en el primer foro, en el foro sobre narcopopulismo. Y parece ser que esperan un saludo de Almagro, el señor que impulsó el golpe de Estado en Bolivia. A mí me parece fantástico y lo que me queda claro es que ya quedaron bien delineados los campos. Aquí lo que tenemos enfrente es una disyuntiva. O se profundiza la cuarta transformación o hay un regreso a las lógicas del neoliberalismo, es decir, del capitalismo salvaje, del saqueo, de la sobreexplotación de los trabajadores, de los negocios corruptos, etcétera. Y entonces, el tipo de personaje, a mí me parece que hicieron bien en poner a Xochitl Galvez, es una muy buena candidata para ese proyecto. Están construyendo una marca, están construyendo una imagen, y para eso no han dudado en echar mano de la inteligencia artificial. Yo sí creo que Xochitl plagió su reporte de actividades con el que se tituló, porque todavía no existía la inteligencia artificial, pero hoy está haciendo campaña con inteligencia artificial. Y me parece paradigmático de lo que es ella, este tuit extraordinario que se publicó, que ella...